El último domingo de mes tenemos un tema que lo hemos llamado Edifiquemos para Jesús Nos hemos hecho una pregunta para este tema Dísela al que está a tu lado ¿Estás seguro Que lo que tú estás edificando Es útil para Jesús Porque no sea que estemos edificando unos monumentos inservibles Una vida que solo sirva para tu orgullo pero que a Jesús no le sirva para nada Necesitamos saber que estamos edificando para Él Para que Él pueda usar nuestra vida Y el tema de hoy De este mes Tiene un título tal vez conflictivo pero me parece que muy bueno La propuesta y la orden del Espíritu para nosotros en este día es Edifiquemos una generación más excelsa que la religión Quiero aclarar que cuando hablo de la religión no hablo de la religión católica ni de la musulmana Estoy hablando de una de la religión evangélica Tenemos que llegar a un nivel más alto que el normal de la religión evangélica Porque si no nos puede pasar lo que le ha pasado a este país con los evangélicos Terminaron con unas iglesias monumentales y gente que para nada se parece a Jesús en ellos ¿Estamos enchufados todos? ¿Estamos todos conectados? Colócate de pie un momentico Ya está Vamos rápido con Mateo 5.20 para dar inicio Colócate de pie Escuchen esta palabra Viene de la boca de nuestro amado Salvador Así que eso trae poder incluido Dice porque os digo Es importante que digas eso Porque os digo Cuando Jesús dice os digo Está diciendo no se lo mandó a decir ni el Padre Ni es el Espíritu Santo Ni es aprendido de la religión judía Soy yo quien le estoy diciendo Es decir está hablando el Emanuel El Dios hecho hombre Es decir El que siendo Dios conoce el corazón del hombre Y va a dar una verdad impactante para el hombre Y esa verdad es esta Y esa verdad es esta Os digo Que si vuestra justicia No fuere mayor Que la de los escribas y fariseos No entraréis en el reino de los cielos Haga el dedito así Diga conmigo Ayaya No, no, no Oígalo sin temor Diga Ayaya Lo repetimos Ok Pero os digo Que si vuestra justicia No fuere mayor Que la de los escribas Y la de los fariseos no entraréis en el reino de los cielos edifiquemos una generación más excelsa que la religión excelsa significa a lo máximo lo mejor, a mejor calidad Jesús nos dice que nuestra justicia tiene que superar a la de los escribas y a la de los fariseos y témosle la palabra justicia y llevémoslo a la vida práctica Jesús dice que tu estilo de vida tiene que superar a la de los fariseos y a la de los escribas los fariseos y los escribas eran los religiosos de la religión constituida por Dios no estamos hablando de la religión constituida por los hombres sino por Dios mismo los fariseos sabían más de la Biblia que usted y que yo sabían más de la ley que usted y que yo para los religiosos ustedes y yo ya estamos perdidos hace rato para los fariseos y para los escribas el solo entrar con zapatos si me le ponen un poquito de volumen por favor era tan seria la religión de ellos que para salir del templo no salían dando la espalda sino que salían en reversa para no darle la espalda a la presencia y Jesús ve a esta gente que es tan estricta siguiendo las normas de la religión del Padre y les dice mis amados les tengo una noticia si ustedes no superan a estos personajes ustedes no califican para el rey yo creo que ese es un problema necesitamos ser una generación que supere el estándar de la religión evangélica no quiero sentirme que estoy atacando a la iglesia evangélica porque soy parte de la iglesia evangélica pero lo que sí quiero atacar y en eso soy directo es la religión que impide el fluir de Dios sobre las vidas pero lo que quiero atacar directamente es la religión que stop la vida del Espíritu en las vidas y quiero atacarlo y quiero atacarlo no para dañar a nadie sino para poder levantar una generación que llegue más alto a donde ha llegado la religión constituida comencemos con una pregunta elemental para la enseñanza así que la palabra religión traduce ligar o atar al ser humano a un Dios la mera definición ya no sabe el entendimiento es por eso que la persona religiosa se percibe como alguien atado alguien limitado en su originalidad ha reemplazado su ser original por una actitud de santidad que no es real ha tomado un orgullo religioso y se lo ha puesto para simular lo que no puede ser por dentro para simular para mantenerse en su imperio religioso la religión entonces establece normas y estatutos humanos convierte un conjunto de creencias y de prácticas que van desde de los asuntos existenciales morales y éticos y entonces la religión nos dice si haces esto estás cerca de Dios entiéndase por Dios desde el Allah que los invita a matar a otros entiéndase por Allah la vaca de los hindúes el ajo macho de los hispanos que cuelgan en la puerta esto para creer en ello el dios dinero del primer mundo el dios hijo de los que tuvieron una niñez plagada de inestabilidad el dios relación de los mendigos de afecto o simplemente el santo de tu devoción o la virgen maría o la doctrina que te enseñaron en tu iglesia y que te impide la libertad del Espíritu Santo estamos bien estamos enchufados hasta ahí noto como preocupación en el auditorio diga que está a su lado relax no problem take it easy jesus is in control jesus is in control no pasa nada jesus is in control nothing to worry about voy a hacer un pequeño análisis del cristianismo i'm gonna make a summary of the current state of christianity pero por ningún motivo yo pretendo que este análisis sea absoluto e irrefutable no busco eso but by no means i want to make an absolute or complete assessment of christianity tampoco quiero ni puedo meter en una bolsa toda la iglesia de mi señor i don't want to and i cannot put in a bag all the churches of our lord jesus lo que busco es dar una opinión de la identidad expresada por la iglesia en este tiempo what i seek to do is to give an opinion of what's manifested in the christian church at this moment in time le repito no pretendo unificar a todos en las características que voy a expresar i don't pretend to unify everyone in the characteristics that i'm about to express ni pretendo decir que este es un análisis absoluto y completo and i do not pretend to say that this is an absolute or complete analysis hago este recuento a razón del tema que el espíritu santo me ha dicho que predique hoy i'm going to do this analysis based on the topic that the holy spirit wants me to preach today after putting this life jacket on me i'm going to deep into the water are we ready let's go with that elemental question how did the christianity the original christianity become the religion that we know today let me do a historical line i promise i will not be boring jesus llama a 12 a esos 12 los comisiona después de que ha resucitado jesus calls 12 he commissions those 12 after he resurrected al estilo mio le dicen ni se les ocurra moverse ni en su propia fuerza ni en mi nombre vayan y esperen que el espíritu les llegue in my own words he said do not move without my spirit when my spirit comes upon you you can move necesitan del espíritu para que mi nombre tenga poder en ustedes you need of my spirit so my name can have power in you cae el espíritu santo en pentecostés y entonces esos hombres se llenan de poder sobrenatural the holy spirit come in pentecost and these men are full of the spirit y entonces comienza la iglesia a crecer and the church starts to grow la iglesia comienza a encerrarse en los nuevos 12 en los 11 que quedaron y el que vino a reemplazar a Judas the church starts to surround themselves by those 11 plus the one that replaced Judas y el espíritu santo decide ampliar el panorama y llama al apóstol Pablo un hombre que no era de los 12 and the holy spirit decides to expand his idea and calls and calls Paul los demás los 12 no les gustó mucho que Dios llamara a un extraño the other 12 didn't like very much that God called a stranger pero Dios no va a arriesgar los propósitos que tiene con el hombre para mantener la institucionalización de lo que los hombres quieren hacer con él but God is not gonna put to risk his his will because of the institu institu etc institu etc institu institu la iglesia estaba metida en la persecución que había comenzado en el año 70 at that time the church was already in persecution because that persecution started at the 70 esa persecución dura hasta el siglo IV hasta el año 314 that persecution lasted until the 4th century around 314 y Constantino nombra al cristianismo como religión oficial del imperio romano until Constantine names Christianity as the legal religion of the empire use el cristianismo para fortalecer la vida política de Constantinopla en contraprestación al gobierno político de Roma Constantine uses Christianity to go against the government of Rome pero este proceso lleva al imperio romano a una crisis económica como nunca la había tenido but this process takes the Roman Empire to a economical crisis as it was never seen before el imperio romano estaba ubicado así en Roma estaba el senado y el emperador estaba en Constantinopla al otro extremo del mundo this is how they looked like the emperor was in one side and the senate was somewhere else they were completely opposites y entonces Roma establece una forma política para recobrar el dominio del imperio oriente quería quería tomar el control de occidente donde estaba Constantinopla so Rome establishes a new way to maintain government so it could dominate the other side of the empire entonces el senado romano se inventó un cuento que todo el mundo se los ha creído and the roman senate created a story a tale that everyone believed si no podemos tumbar al emperador de oriente vamos a establecer un nuevo gobierno desde Roma y entonces dicen o sacan el cuento de que el papá de la iglesia fue Pedro y ofició desde Roma y establecen entonces una iglesia desde Roma para contrarrestar el poder político de oriente así se origina entonces lo que se llamaría la iglesia católica romana católica apostólica romana ok a partir de ahí viene un total de género porque el origen del catolicismo fue netamente político sumado al paganismo el problema resulta en que el catolicismo para que la gente del imperio no se les fuera unió las costumbres paganas a las costumbres bíblicas what catolicism did is that for people not to run away from them they unified the pagan customs and they unified it with the religion customs el paganismo romano que había tenido su origen en el paganismo griego que a su vez había tenido su origen en el paganismo babilónico tomó tomo los dioses paganos y les cambió su nombre por personajes o bíblicos o de la historia de la iglesia so what the catolicism did is that they changed the names of the same people that were part of that pagan culture and they changed it to decorate it to be part of the catholic church if you go and you check the history books you will discover something amazing que la foto de san pedro es el mismo dios júpiter de la antigüedad that the picture of san pedro is the same god jupiter of the of the antiquity y que la virgen maria y su niño jesús no es una cosa que una copia de la madre paritura y su hijo nimrod and the holy virgin mary is not other is not something else than another copy of the mother of nimrod todo fue un mover político para retomar el control del imperio yo estoy hablando de asuntos de religión no hablo de la gente a la gente hay que amarla pero jesús dijo conoceréis la verdad la verdad o serán libres ¿cuántos quieren ser libres? ¿quiénes de ustedes quieren ser libres? la palabra de Dios dice you can continue to believe whatever you want but this is the truth and the truth will set us free amen esa iglesia se degenera y ya para el siglo XV that church is in a complete disorder and around the 15th century aparece una figura que él se ha conoció históricamente como la reforma protestante there is this figure called the reform the protestant reform la reforma protestante fue un procedimiento de varios siglos de varios hombres que fueron protestando al degenero en que estaba la iglesia católico romana para evitar que la gente se sublevara la iglesia romana prohibió leer las escrituras prohibieron toda forma de expresión artística que no fuera religiosa a esa época la historia la llama el oscurantismo eso se describe como una época en que era prohibido pensar y después de los precursores aparece Lutero que es el que le da forma viva al protestantismo ese siglo XV es llamado el siglo de las luces y da origen a un periodo maravilloso de la historia de la humanidad debido a la reforma se origina lo que se conoce como renacimiento el hombre volvió a pensar volvió a crear debido a que la Biblia lo puso a vivir otra vez la reforma protestante la podemos definir con tres puntos esenciales muy esenciales la reforma la reforma la reforma podemos definir con tres puntos esenciales el primero doctrinas bíblicas el segundo unos nuevos estándares de ética y moral diferente a la católica el segundo fue que estructuraron nuevos estándares que eran diferentes de catolicismo y lo tercero un rito impregnado de vivencia que había perdido totalmente la iglesia católica la reforma surgió como un mecanismo para contrarrestar el degenero católico con el paso del tiempo ese protestantismo se volvió una institución y hasta los mismos constituyentes de esa religión lo llamaron la constitución de la religión evangélica y incluso la gente de esa época se llamaba la institución de la religión evangélica al constituir la comuna y el común ente perdió todo su origen para finales del siglo XIX y comienzos del siglo pasado surge el mover pentecostal esa fue una forma del cielo recobrar el control de la iglesia pero una vez más la necesidad de establecer la iglesia protegerla de excesos místicos que se originaban en el pentecostalismo la iglesia una vez más se convirtió en una institución ahora pentecostal y el Espíritu Santo perdió el control a nombre de los estatutos de la iglesia estamos todos enchufados estoy muy aburridor hoy es que si no le estoy todo esto no me van a abrir el corazón para lo que el Espíritu nos va a dar porque yo oí como usted a mí me aburren las conferencias no me gusta la predicación viva lo que lleva a poder después de esto de la iglesia pentecostal la iglesia pasó del fuego del Espíritu Santo de los desórdenes religiosos que tenía la iglesia pentecostal a un orden institucional que hizo a la iglesia pentecostal una entidad muy respetable y además de respeto también consiguió convertirse en una religión organizada llena de hielo espiritual la razón terminó dejando al Espíritu a un lado y ser controlada por el hombre después de esto el siguiente paso ha sido lo que todos estamos viendo un cristianismo vestido de frac vestido de buenos modales intelectuales pero sin ética y sin moral y lo peor sin propósitos eternos en su acción la excelencia del show de nuestras iglesias y la forma de hablar de los grandes predicadores nos robó la esencia y la naturalidad del carpintero de Belén en contraposición nos impregnaron de un modernismo mundano llenaron llenaron los púlpitos de intereses humanos cargados de ambición las iglesias y los estadios se llenaron de gente que busca reconocimiento y aceptación social otra pregunta ¿será que nuestro cristianismo evangélico es un cristianismo religioso? pregúntale que está a su lado ¿será o no será? as the person beside you do you think our cristianismo es religiosa at this point? voy a tratar de responder esta amarga pregunta escucha cuando los cristianos basamos la fe en normas humanas cuando cristianismo basa sus laws en conceptos en mecanismos de aceptación social cuando tenemos un esmero por un buen nombre más que por un buen actuar cuando vemos que el cristianismo hace lo que cree correcto con el objetivo de convertirse en dueño de la verdad en dueño del cielo y a veces hasta dueño de Dios cuando vemos un cristianismo que dice conocer lo que dice el libro de Dios pero en sus vidas cotidianas muestran no conocer al escritor cuando vemos practicantes del culto cristiano con vidas que no se diferencian para nada del estándar de la sociedad y no contento con eso se visten de santos y dicen que son dueños de la verdad cuando vemos un cristianismo que dice saber lo que es bueno que se especialicen en hacer hasta lo permitido pero desconocen la lógica del corazón de Dios cuando vemos un cristianismo que se hace experto en juzgar a otros mientras se vuelve experto también en blindarse a sí mismo con maquillajes de defensa cuando vemos en quienes profesan la fe cristiana el mismo perfil de los fariseos que Jesús criticó y atacó cuando vemos ministros que para nada se parecen al Jesús que dicen predicar tenemos que llegar a una conclusión se la suelta o no se suelta do you want me to tell you or not is it too boring tell the person beside you something is coming you want to know what it is my conclusion is this modern christianity is nothing more than just a religion covered up with the holy scriptures to be able for them to form or to shape God until they make God to be what they think he should be while they do that they work with men until they shape them into the instrument of their vision and not in the objective of their commission because God's objective is not for men to serve him his objective is to save men that's why you have to understand me when I look at you like serious face because God didn't make me to make you smile but to take you to eternity I cannot make you my instrument I have to shape you to someone that will be to the stature of their God by the power of the Holy Spirit we cannot be a cold and tasteless religion that has destroyed this nation a Christianity with huge churches but they pull the finger on others when they drive ministers that steal from the government and lie to immigration that's not Christianity of my Lord Jesus Christ Christianity is not an institution that the world respects Christianity is a body that is greater than society I'm ready to start to preach exist exist many differences between Christianity and religion those the characteristics could be the same but the difference is in the means the objectives and the results God wants to to God to to God to hacer lo mismo no llamaría más gente dejaría las iglesias como están vamos a dejar que el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo nos cuente algunas verdades de cómo superar este estándar de la religión vamos a caminar a través de Colosenses 2 del 6 al 23 ahí va a aparecer inglés y español vamos leyendo y vamos hablando nos dicen alguna cosa pues que yo me sienta como tranquilo para predicar con libertad me siento como atado como imposibilitado de ser quien soy perfecto ¿estás listo? ok no problema no problema dice Pablo por tanto puede seguir en inglés no problema por tanto de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo andar en él necesitamos edificar una generación que no solo reciba a Jesús con una oración de fe sino que pueda andar en la fe de ese Jesús no se trata de decir soy cristiano y poner el pescadito en el carro se trata de caminar como el carpintero caminó en la tierra ¿cómo se logra eso? ¿cómo se logra eso? versículo 7 nos lo explica arraigados y sobre edificados en él confirmados en la fe así como habéis sido enseñados abundando en acciones de gracias necesitamos edificar una generación que tenga sus raíces en Jesús de Nazaret que todo lo que edifique sea en él y que confirme sus raíces y sus logros no con la forma de vestir ni de hablar sino con la fe tú muestras que eres cristiano cuando tienes la fe que Jesús tuvo tú podrías disfrazarte de cristiano y todos aceptaríamos que eres un cristiano pero si no tienes la fe para vivir la vida de Cristo en ti no te vista para la fiesta que no vas una persona confirma que es un cristiano cuando tiene la fe para vivir las dificultades que la vida le presenta por eso necesitamos establecer un cristianismo basado en la fe y no en el poder de tu fuerza y tu capacidad that's why that's why we need to establish christianity rooted not in the power of your strength but in faith versículo 8 verse 8 mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres conforme al arrudimento del mundo y no según Cristo necesitamos edificar una generación libre de todos los complejos sociales y culturales para que no se convierta en una esclava de las filosofías humanas necesitamos levantar una generación que no necesite que el mundo le aplauda y le apruebe necesitamos levantar una generación que tenga la aprobación de Jesús y que sea suficiente para caminar en victoria versículo 9 porque necesitamos depender y estar establecidos solo en Jesús el 9 y el 10 nos explican porque en el habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en el que es la cabeza de todo principado y potestad la razón por la que confiamos en Jesús es porque Él es Dios mismo todo lo que tú y yo necesitamos para vivir en esta tierra lo tenemos en Él todo lo que deseamos ser y queremos ser lo podemos ser en Él todo lo que Dios quiere hacer contigo lo va a hacer a través de Él necesitamos levantar una generación que no vea a Jesús como un complemento sino que se sienta completa en Él esta generación que estamos levantando no vea al Jesús bombero que acude al incendio estamos levantando una generación que está cimentada en Él y se levanta todos los días a vivir en Él jóvenes que estudian en Él hombres y mujeres que trabajan por una familia en Él gente para la cual Jesús es todo mientras que para la religión Jesús es el preso que hay que ir a visitar los domingos dígale que está a su lado así no no, no dígale así como con carita como desprecio dígale así no tell them with this face of disgust that's not how it works 11 sígalo en su pantalla follow it on your screen en Él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano al echar de vuestro cuerpo de vosotros perdón el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo escucha esto listen to this la circuncisión era la máxima muestra humana de culto a Dios en la religión judía the circumcision was the maximum manifestation of Christianity in the cult in the ritual una persona se conoce como judía al estilo mío lo puedo decir al estilo mío someone was known to be Jewish I will tell you in my style un judío se conoce por judío en el pipí a Jewish person is known by his penis es que al estilo mío queda mejor porque usted lo entiende in my style it's easier for you to understand porque entre otras cosas la sexualidad determina a cual Dios sigues tú porque en otras words your sexuality determines what God you follow cuando Dios logra controlar tu sexualidad tiene el control de tu vida por eso Dios le dijo circuncídense para que cada que vayan a orinar se acuerden de mí alguien denle un aplauso a Dios para que sepan que no lo va a dominar eso sino el Dios que los ama era tan serio que Dios habló de ello como el pacto y cuando Moisés no quiso circuncidar a su hijo porque le dio cosas que el niño sufriera se le apareció un ángel y le iba a matar al hijo y tuvo que venir la mujer a decir circuncídalo que no lo va a matar y entonces Dios le dice a Moisés cuidado Moisés no seas religioso tú le pones ley a la gente y tú no la cumples lo que tú le dices a la gente que debe hacer lo haces primero tú y se estableció ese pacto de la circuncisión en la generación que estamos edificando no se busca una expresión de rito externo porque dice la Biblia que nosotros fuimos circuncidados en la circuncisión de Cristo es decir si lo que quiere ser religión Jesús te mete a la religión de Dios y aclaro a la religión de Dios no se entra por la sangre de Jesús derramada en la cruz y aclaro que no hay forma de acceder a Él si lo que tú quieres es religión fue la sangre del prepucio de Jesús cuando se lo cortaron siendo un bebé la que te permite ser un religioso es por lo que los religiosos le hacen culto en diciembre y lo ven como un niño el niño en el pesebre el niño en el pesebre Dios sobre todas las cosas ten cuidado de quien estás hablando el religioso lo ve como niño el cristiano lo ve como Dios sentado en el trono porque Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad esta nueva generación que levantamos no se contenta con enseñar el culto evangélico esta nueva generación busca obtener cambios reales y conscientes en la gente busca provocar cambios reales cambios conscientes en la gente 12 la pregunta que viene es ¿y hasta dónde hay que llegar? la pregunta que viene es ¿cuánto tenemos que ir? del 12 al 14 nos lo cuentan de la 12 al 14 Dios nos dice síganlo en su pantalla sepultados con Él en el bautismo el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe del poder de Dios que le levantó de los muertos y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con Él perdonándoos todos los pecados anulando el acta de los decretos que había contra nosotros que no será contraria quitándola del medio y clavándola en la cruz necesitamos edificar una generación cimentada en la obra de Jesús para ellos necesitamos levantar una generación que se identifica con Jesús y su estilo de vida una generación que se identifique con la obra de Cristo en la cruz que significa eso no es que digan oye yo sé que Jesús murió en la cruz eso lo sabe todo el religioso del mundo diga conmigo identificados en la cruz el despistado que hace días no venía a la iglesia viene aquí por el interno me dice que significa identificado en la cruz le respondemos sencillo despistado que así como Jesús murió en la cruz tiene que estar dispuesto a morir a morir por el me identifico con tu forma de vestir que significa eso que me gusta yo visto como tú me identifico con tus gustos políticos es decir yo tengo la misma tendencia política tuya Jesús me identifico con tu cruz es decir cuenta conmigo para que me cuelguen como a ti estoy dispuesto a morir por ti esto es más que ir a una iglesia a bautizarse y dar diezmos esto es una negación absoluta para poder morir en él porque la identificación con la muerte me identifica con su resurrección porque cuando logro morir en la cruz estoy listo para resucitar a una nueva vida estamos levantando una generación que no usa la túnica de Jesús para cubrir su viejo hombre estamos levantando una generación que ha resucitado de entre los muertos cada que tu alma y tu corazón te pide algo y tú decides no hacerlo se está confirmando que tú eres un verdadero cristiano porque la actitud que viene después es una resurrección de tu vida porque lo que viene es una resurrección en tu vida esta nueva generación debe saber lo que Jesús hizo por ellos debe saber lo que Jesús pide de ellos debe saber lo que Jesús espera de ellos y debe saber lo que Jesús espera y espera de ellos digale que está a su lado así no se hagan loco maestro dígalo de esta forma dígalo como en el boxeo dando y recibiendo giving and receiving 15 verse 15 despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz y dice el 16 por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta luna nueva día de reposo todo lo cual es sombra de lo que ha de venir pero el cuerpo de Cristo la religión es vivir entre sombras eso lo dice Pablo no lo digo yo eso lo dice Pablo no lo digo yo porque porque él dice que el que se somete a reglas humanas vive en las sombras de esa regla si a un hombre hay que decirle que no adultere para que respete a su mujer ese hombre vive entre sombras es un adultero que no deja no le da rienda suelta a su maldad Jesús no está buscando que deje de adulterar simplemente Jesús no quiere unas sombras que logren tapar la maldad que hay en ti Jesús vive para trabajar en la raíz de tu maldad para hacer tu maldad Jesús quiere trabajar en la raíz de tu maldad para hacer que te haga libre cada que necesitamos una ley para actuar bien demuestra que no conocemos a Jesús yo no necesito una ley para hacerle fiel a mi esposa por una razón elemental la amo todas las veces que necesitamos una ley para obedecer a Dios porque no lo amamos cuando el amor viene a nosotros dice que ese amor nos constriña a decir nos abraza y cuando uno está abrazado por el que ama o la que ama no hay tiempo para mirar para ninguna parte la biblia dice allí que todo el cuerpo es de Cristo es decir este cuerpo ya no me pertenece a mi este cuerpo tiene que hacer la voluntad de la cabeza que lo maneja 18 dice nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles entre metiéndose en lo que no ha visto vanamente hinchado por su propia mente carnal necesitamos edificar una generación que no se reprima por las normas de la religión sino que se estimule por el amor de Dios ese amor que Dios le ha dado y que le ha escogido para que lo represe presente en la tierra porque somos los representantes de Dios en la tierra la gente que lo está representando lo representa muy mal hay gente que dice me gusta Jesús pero no me gustan los que lo siguen lo están representando muy mal si no me creen a mí creale a Gandhi Gandhi dijo me gusta Cristo pero no me gustan los cristianos Gandhi dijo me gusta Cristo pero no me gustan los cristianos necesitamos levantar una generación que represente fielmente al carpintero la representación no es haciendo un culto evangélico sino teniendo una vida recta como la del carpintero de Belén leen el aplauso leen el aplauso a su Dios todo no se soluciona al dejar de hacerlo malo hay que dejar de hacerlo malo pero se requiere pasar a otro nivel además de dejar de hacerlo malo hay que hacer lo que es bueno esta generación que estamos levantando no permitirá que los conceptos religiosos le hinchen la mente carnal según Pablo un religioso que se maneja por normas es un ser humano que encontró en la religión como hinchar su mente se hinchó porque hasta meten a Dios en su mente y tiene que caber en la cabeza de ellos mientras que el cristianismo no es una mente hinchada sino un hombre con una mente que se le murió por el espíritu que le entró todo lo que tú necesites entender para hacerlo es fruto de tu mente carnal el espíritu no entiende obedece y cuando obedece se te revela lo que Dios quiso hacer con tu obediencia no necesitamos levantar una iglesia de intelectuales que ahora saben por qué seguir a Jesús vamos a levantar al contrario una generación que así no sepa nada va a obedecer y cuando el hombre le pregunta por qué haces eso no vamos a dar razones por las que hacemos eso vamos a dar razones no podemos dejar que la razón domine la iglesia hay ministerios que comenzaron con mucho auge y con mucha visión y llegaron tres o cuatro intelectuales a picarle la mente carnal al pastor y a los días el pastor lleno de ilusión terminó siendo un gran conferencista de bobaras si un conferencista que habla tonterías que todo el mundo aplaude pero que a nadie le sirve para nada esto no se trata de tener la razón alimentada esto se trata de tener el espíritu lleno para poder vivir la vida de Jesús alguien dígame no será la razón la que nos domine será el espíritu quien nos fortalezca por la fe 19 haciéndose la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos crece con el crecimiento que da Dios necesitamos edificar una generación que esté unida al cuerpo y que esté unida al cuerpo mediante la cabeza que es Cristo y no solamente mediante los miembros ahí está la diferencia entre cristianismo y religión la religión es un grupo de gente entrelazada entre ellos mismos llámelo iglesia o llámelo club religioso es lo mismo mientras que el cristianismo es un grupo de gente pegada a Cristo a la cabeza que es él hemos dicho que cuando nos predican el evangelio nos dicen ¿te gustaría tener una relación personal con Jesús? y decimos sí, acepto todo marcha bien hasta que llegas a la iglesia y ahora te van a enseñar cómo tener relación con la iglesia hable así vista así salude así no haga esto no haga lo otro y por ningún motivo diga esto en cuestión de dos o tres meses tenemos un personaje hipnotizado por la iglesia ¿cómo estás? bendecido ¿para dónde vas? ¿para el cielo? a la iglesia y el pastor dice mire qué iglesia la que tengo y el pastor dice mire qué iglesia la que tengo se nota que es tu iglesia si fuera la de Jesús se parecerían a Jesús la iglesia la iglesia de Jesús se tiene que parecer la iglesia tiene que parecerse al carpintero tiene que hacer cosas como las que hacía el carpintero tiene que amar como amó el carpintero tiene que recoger a los pecadores como lo recogió el carpintero y tiene que tratar duro a los fariseos como los trató el carpintero y tiene que tratar duro a los fariseos como los trató el carpintero que hay bastante religioso filtrado tal vez no me oyeron bien repito la iglesia de Jesús trata muy suave a los pecadores como Jesús los trató pero trata muy duro a los fariseos y religiosos como lo hizo el mira el que está a su lado así tiene gafas bajas y le dice if you have your glasses on put them a little down who are you and ask the person ¿quién es usted? who are you cristiano o fariseo are you a christian or a fariseo dedito así diga conmigo ayayay just move your finger and say ayayay 20 21 22 si habéis muerto con Cristo verse 20 21 and 22 en cuanto a los rudimentos del mundo entonces dice Pablo pregunta ¿por qué? como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes ni gustes ni aun toques en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres cosas que todas se destruyen con el uso tales cosas no tienen a la verdad perdón tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario en humildad en duro trato del cuerpo pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne ¿qué significa eso? que las normas que la religión te pone tienen cierto valor porque muestran humildad en tu vida pero eso no significa que estén tratando contra los apetitos que hay dentro de ti una persona que le gusta consumir licor usted le dice no beba la Biblia dice que no beba no beba no beba y que no beba caramba y para que aprenda le voy a mandar al hermano Héctor Otavio que era bebedor vaya a dígale usted que no beba y Héctor Otavio se va con ese pecho inflado porque ya él superó el licor quiero hablar contigo vengo a reprenderte a los demonios de alcohol el resultado es que en tres meses este nuevo personaje no bebe y sale a contar el testimonio vengo a contar el testimonio y él va y habla de su testimonio Cristo me sacó de las tinieblas yo era un bebedor y ya no bebo lo que él nunca cuenta del testimonio es que cada que ve pasar una cerveza le sigue gustando que en vez de ser un cristiano ahora es un abstemio porque se le quitó la costumbre de lo que tenía que hacer pero en el corazón no ha trabajado nadie porque Jesús no te está pidiendo que hagas o dejes de hacer cosas Jesús te está pidiendo que lo dejes entrar a tu corazón para ayudarte eso es cristianismo eso es cristianismo eso es religión abstemios de licor que nunca han conocido a Jesús y dejaron de beber tienen mérito el hígado está mejor ahora la casa recibe más dinero por parte de él ahora su esposa recibe más dinero porque no está gastando el hígado su respiración es mejor ahora pero cuando llegue al cielo él va a decir Señor yo dejé de beber y Jesús va a decir antes eras un bebedor perdido ahora eres un abstemio orgulloso now you are someone that doesn't drink but you're religious pasa adelante que quiero hablar contigo de lo que nunca me dejaste hablar sobre ti come forward because I want to speak to you of what you never wanted to hear necesitamos edificar una generación que no requiera de rudimentos humanos pues le usa la palabra mediante el poder del espíritu esta generación toma la palabra y la convierte en principios de vida el mismo hombre que bebe toma la palabra y le dice Señor vengo a hablarte de mi deseo de beber no le va a decir Señor limpia ve purificame soy bueno no le va a decir eso sino que le va a decir Jesús te confieso me gusta esa vaina he's gonna say Jesus I have to confess to you I like to drink por mi me tomabas del alcohol que le echo a las heridas if it was for me I will drink the alcohol where I clean my wounds help me Lord please y el va a venir con su amor and Jesus is gonna come with his love he's gonna touch the roots where all this desire for sinning comes from yo he dicho que la religión se ha convertido en una casa de modas experta en disfrazar a los pecadores I have said that religion has become a fashion house where they have the perfect outfit to dress every sin Jesus Jesus changes the hearts and when the heart changes the when the heart changes the external part of you changes I'm almost done so you guys don't fall asleep some people some people may be saying oh this man just hit us hard today I just hope that Holy Spirit is giving you something looking for the end I'm gonna ask you this question estamos siendo edificados con doctrina are we being edified by doctrine o con naturaleza divina or with divine nature o con esto be careful for this to this hay una diferencia entre estar cimentado en las doctrinas que nos enseñaron o cimentados en la vida de Jesús there is a difference between being edified with doctrines than being edified with the divine doctrines of the divine nature of Jesus Galatas 4 8 al 11 Galatians 4 8 to 11 pay attention to what the Spirit is telling us ciertamente en otro tiempo no conociendo a Dios servíais a los que por naturaleza no son dioses mas ahora conociendo a Dios o mas bien siendo conocidos por Dios como es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queríais volver a esclavizar guardáis los días los meses los tiempos y los años me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros la religión te hace servir a Dioses que no tienen naturaleza es decir no tienen vida el cristianismo no se basa en conocer a Dios sino en ser conocidos por ese Dios la religión nos enmarca en rudimentos y prohibiciones esos rudimentos y prohibiciones nos hacen esclavos de la religión el verdadero objetivo del cristianismo escucha esto yo espero que te entre diga si que entre que entre es que la naturaleza de Dios viva en ti pastor como así la naturaleza de Dios viviendo en un ser como tú y como yo no podemos dejar que los hombres con su naturaleza caída regulen nuestra naturaleza voy a hablarles de esto de la naturaleza bien clarito para que les quede claro según está pensando que es de la naturaleza de Dios hombre yo esta vaina no la entiendo ya le voy a explicar miremos lo que dice segunda de Pedro uno tres a diez escuche como todas las cosas póngale póngale entendimiento como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo añadir a vuestra fe virtud a la virtud conocimiento al conocimiento dominio propio al dominio propio paciencia a la paciencia piedad a la piedad afecto fraternal al afecto fraternal amor porque si estas cosas están en vosotros y abundan no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo pero el que no tiene estas cosas el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta es ciego habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados por lo cual hermanos tanto más procurar hacer firme vuestra vocación y elección porque haciendo estas cosas no caeréis jamás la Biblia tiene ocho mil promesas directas 32 mil indirectas en esas promesas usted se basa para vencer ¿cierto? en estas promesas usted se puede overcome tengo un problema necesito una promesa lo estamos haciendo mal dígale a este a su lado así no es gracias no se trata de tener una promesa para mi problema se trata de entender que esa promesa me hace participante de la naturaleza divina yo tengo el problema tengo la circunstancia hasta me lleno de temores pero voy a la palabra y la palabra me dice lo que Dios es y cuando recibo esa palabra en mi interior ya no es mi naturaleza enfrentando una debilidad o un problema enfrento mi problema con la naturaleza del Dios que me da su palabra escúchame esto vamos a dar un ejemplo por ejemplo pensemos en un animal la naturaleza de un cerdito ¿cuál es? ¿cuál es la naturaleza de un cerdito? un berrión de un cerdito usted lo puede bañar le echa perfume y ¿para dónde agarra? ¿qué lo hace tirar para el barro? ¿quién le enseñó que fuera el barro? ¿quién le enseñó que fuera el barro? la naturaleza lo tira para allá todos los animales en su naturaleza hacen lo que Dios les puso en sus genes dejemos los animales vamos a las plantas una flor que huela rico una flor que huela rico no vaya a aparecer alguno y es que tú mi amor diciéndole a la esposa una flor que huela rico ¿cuál? ¿las rosas? está bien flowers like roses tenga cuidado con lo que le da matorrales por allá le echa perfume ok ok una rosa a rose un rosal plantado bien plantado pues no rosales aquí todos todos químicos a good like planted rose like natural rose usted va a un rosal huele rico deje que a ese rosal se le acerque el perro mío lo mínimo que le va a hacer es que lo va a bautizar levantando la patica y si agarra a orinar ahí va a comenzar a oler a orines pero sabe una cosa usted corta la flor ¿a qué cree que huele la rosa? ¿a los orines de mi perro o a fragancia de flor? ¿a la naturaleza de mi perro o a la naturaleza de mi perro? porque la naturaleza de esa rosa le dice que tiene que oler tú has recibido en ti mismo la naturaleza de Dios por más que te echen excremento terminarás oliendo a Él así tú no lo entiendas siempre terminarás con la fragancia original del Dios que está en ti la religión te vende frasquitos para que huelas a lo que en verdad no eres la religión le vende alitas a los cerdos para que intenten volar pero son cerdos terminarán en el fango el cristianismo verdadero no es una serie de normas es Jesús viviendo en nosotros dándonos su naturaleza por las promesas dadas el cristianismo no es una aceptación y aplicación de normas es el desarrollo libre de la naturaleza de Dios en nosotros todos los instintos tuyos hacia el pecado son de tu vieja naturaleza identifícate con Jesús en la cruz y mete a ese hombre ahí en la cruz y deja que resucite el nuevo con la naturaleza divina será más fácil ser cristiano así buscamos el final ya termino colóquese de pie le voy a dar siete claves para la nueva generación que estamos edificando que pueda ser mayor que la religión siete principios siete principios ¿se los cuento? no les cuento nada tampoco ¿se los cuento? no, si no me lo piden con cariño no porque en esta relación yo soy el que amo y ustedes se dejan amar porque en esta relación yo soy el que ando detrás de ustedes cautivándolos y ustedes todos secos y todos secos siempre estoy veniendo después de ustedes tratando de capturar sus corazones y siempre estoy tan seco ¿le digo? ¿cómo edificaremos esta nueva generación? uno volvamos a la palabra cuando digo volvamos a la palabra es que hasta ni recurra a los intérpretes de la Biblia ve a la Biblia dos volvamos al Espíritu Santo si en el Espíritu esto es una religión seca y sin valor sin el Espíritu esto es una religión seca y sin valor tercero volvamos a una vida de oración y comunión con Dios cuatro asegurémonos de estar de estar bajo bajo el mismo Espíritu de nuestros padres espirituales bajo la misma visión apostólica Maranatha asumamos la tarea que tenemos de hacer famoso el nombre de Jesús quinto no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre do not stop congregating like some have as a habit seis trabajemos bajo un Espíritu superior con excelencia para tener frutos de rendimiento superior y de excelencia en todo y siete asegurémonos que nuestros hijos vean en nosotros originalidad y que vean coherencia entre lo que les decimos y lo que nos ven hacer si hacemos esto superaremos la religión y algún día se los digo proféticamente con una emoción que no me cabe en mi ser un día mis ojos lo van a ver y un día mis ojos lo van a ver los llamarán la gente de Jesús porque nos van a ver tan parecidos al carpintero que será irrefutable que Él vive en nosotros no se trata de tener un edificio se trata de tenerlo a Él levanta tu mano lo van a ver y la 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 la